¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro nuevo video. El día de hoy es un video un poco casual aquí en YouTube. Ya estuve buscando alguna vez de cómo instalar una palanca de clutch y una manija de freno. Porque vean esta ya está aquí un poco rota. Esta ya no tiene este cachito. Y pues esta tiene una mancha de pintura ahí. Pero no es significativo, pero bueno. Vamos a cambiarlas. Y en esta ocasión vamos a ponerle unas palancas de una marca Aftermarket. Vean, tenemos estas. Que están perforadas, pero tienen una calaverita. O sea, se ven padres. ¿Y por qué me gustaron estas palancas? Porque hacen juego aquí con los retrovisores. Vean, igual son perforados. Son perforados y se hace bien juego. Esta es la palanca del clutch. Porque la calaverita queda así de frente. Y esta palanca que tenemos acá es la del freno. Porque sabemos que la calaverita debe de quedar así, así en frente. Debe de quedar algo así. Y wow, se ve que sí le da un cambio bastante perro. Pero bueno, vamos a dejarnos de tanto teatro. Y vamos a proceder a instalar los cambios y fuera. Bueno, para quitar la palanca del freno es bastante fácil. En las Harley Davidson solamente tenemos que quitar este pin. Este de aquí. Va a salir así. Y esta palanca sale así. Vean, está muy muy sucia. Vean mi dedo. Está muy muy sucia. Y cómo reconocer la palanca del freno. Porque tiene esta pestañita aquí. Que es lo que presiona el sistema, la bomba. Aquí. Esta presiona aquí la bomba. No sé si se alcanza a ver por ahí. Pero aquí presiona la bomba. Y es lo que ejerce la presión. Y presiona el freno delantero. Así que bueno, pues esto es bastante sencillo. Simplemente vamos a colocar nuestra palanca. Aquí. Aquí vamos a ponerla. Y bueno, pues ya una vez que insertó aquí. Vamos a poner este plastiquito para que no tenga este juego de acá. Porque se ve mal. Para poner esta palanca simplemente vamos a ponerlo así. Y vamos a volver a insertar nuestro pin. Y listo. Ya quedó. Vean nada más. Qué chulada de palanca. Qué chulada, qué chulada. Y bueno. Vean nada más también. Qué chulada de moto. Los LEDs aquí. Vamos a repararlos. Y bueno. Vámonos del otro lado. Vamos a tener que quitar el chicote. Bueno, aflojaré el chicote. Ahorita ya le quita algo de tensión. Bueno, este lo vamos a quitar. De esta parte de acá. Recordemos que las dainas. Lo que son las dainas. Viene el chicote por aquí. Y viene. Ahora es que se va hasta este lado. Aquí van a dar el chicote clutch. Para cambiar este chicote es un poquito más tedioso. Porque hay que desmontar los escapes. En este caso que son unos size shots. De la marca Van Zandt Heinz. Porque aquí tenemos que sacar el. Todo el sistema que sujeta el chicote. Así que. Y bueno. Las Sportster. Si ya vieron mi otro video. Por aquí se los voy a estar dejando una pestañita. Ese chicote. Igual viene de esta misma manija. Pero viene a dar. Por aquí abajo. Pero este. Es un motor Twin Cam. Así que es muy, muy, muy distinto. Bueno. Para aflojar el chicote. Vamos a necesitar una llave de media. Y una de 9.16. La de 9.16 va a ser para darle vuelta a esta tuerca. Esta es una contratuerca. Ahí tenemos un amiguito por aquí. Ahí está. El chuy. La llave de media la vamos a utilizar. Para agarrar esta parte de aquí del chicote. Esto que es esta cabeza de hexagonal que tiene aquí. Y la llave de 9.16. La vamos a utilizar para darle vuelta a la tuerca. De aquí de esta parte. Ay no, no, no. No estés oliendo aquí. Esto es peligroso. Vente para acá. Aquí vamos a sostener esta tuerca. Aquí con la llave de media. Y con la de 9.16. Que es esta más grande. Vamos a darle vuelta acá. Este chicote ya está muy oxidado. Así que no traigo. Y no traigo a ploja todo. Así que bueno. Pues vamos a. Nos voy a enseñar. Más o menos. Vean cómo está de oxidado. Y también está muy sucia la moto ya. Y si le hace falta una buena lavada. Ya te vean. Tiene tierra. Tiene muchas cosas ya. Todo lo que se encuentra en la carretera. Polvo. Piedritas. Así que bueno. Pues vamos a aflojarle. Arriba. Es la que vamos a. A utilizar la llave de media. Bueno la de 9.16 va a ser en esta de aquí. A ver si se alcanza a ver. En esta. Y la llave de media. La vamos a utilizar. En esta de acá arriba. Esta que viene anclada al chicote. Y esta es la contratuerca. Para hacer el ajuste. Así que bueno. Dicho eso. Vamos a aflojarlo. Bueno. Una vez que ya quitamos la tensión. Vean aquí ya se sale. Vamos a quitar el. Pincito que tiene aquí. Es igual que es un pin. Así como el del freno. Así. Es que no sale por el retrovisor. Ahí está. Ya salió. Vean. Este es el pin. Y aquí abajo lleva un segurito. De esos que son como. Parecen herraduras. Un signo de ohms. Bueno. Aquí ya va a poder salir nuestra palanca. Nada más hay que. Encontrarle bien el modo. Porque por aquí tiene que pasar el. El chicote. Por aquí. Por esta ranurita. Así que bueno. Vamos a idearle. Para que pase. Bueno. Esto va dando con la moto así de al lado. Para que les dé más tensiones. Digo. Para que les dé más juego el chicote. Y vean. Por fin. Ya salió. Tiene aceite. Que yo le había lubricado. Le había puesto aceite de moto. Y bueno. Vamos ya. Una vez que salió. Vamos a quitar este pincito. De aquí. Este pin. Que está aquí. Porque es el que sostiene el chicote. Vean. Ahí si hubo el aceite. Y vean. Ya. Salió nuestra palanca. Y bueno. Pues ahora si vamos a poner la otra. Esta no estaba mal. Pero pues si ya estaba. Viejita. Ya. Era tiempo de cambiarla. Así que bueno. Vamos por la otra palanca. Y enseguida nos vemos. Bueno. Vamos a tratar de poner el pin. Este tiene dos hoyitos. Este. En el más grande. Es donde va el. El pin. Este que sujeta el chicote. Y en este más chico. Que tiene aquí. Es donde va. El pin este que. Donde entra este. Que va acá. La esta. Del de este. Bueno. Aquí se nos cayó el espaciador. Así que bueno. Listo. Este viene aquí. Así quedó. Y ahora vamos a. Aquí el chicote. Vean. Un poquito de trabajo. Nada más hay que. Agarrarle la maña. Y vamos a poner. Nuestro pin. Ahí en el hoyo. Donde va. Ahí. Vamos a hacer el ajuste. El manual dice. Que son 8 milímetros de juego. Lo que debe de tener. Ahí le falta todavía. Vean. Vean todo el juego que tiene. Eso no está bien. Así que bueno. Lo vamos a ajustar. Pero lo vamos a ajustar. De la misma manera. En el que lo. Que en el. Que lo quitamos. Vamos a presionar aquí. Con. Nuestras pinzas de presión. Este chicote. De verdad. Aquí ya. Lo vamos a cambiar. Así que bueno. Vean. Ya. Tiene buena tensión. El clutch. Ya tiene. Pues el juego. Que debería de tener. Y bueno amigos. Con esto. Terminamos. La instalación. De las palancas. Es algo. Sumamente sencillo. Simple. Simplemente. Solamente hay que. Darle un poquito de tiempo. Pero bueno amigos. Vean. Aquí está. Bonita. Porque hace juego. Con el retrovisor. Se ve muy bien. Y de este lado. Bueno. Pues también. Aquí. Retrovisor perforado. Y palanca perforada. Le hace buen. Buen juego. Pues así como si fuera. De la colección DeepCut. De Harley Davidson. Por aquí les voy a poner una foto. Así que bueno amigos. Sin algo más. Que decir. Esto es todo. Por el video del día de hoy. Esto es el video del día de hoy. Mejor dicho. Y bueno amigos. Nos estamos viendo. En otro video. No se espanten. Si se ensuncian las manos. No les pasa nada. Así que bueno amigos. Nos vemos. Cambio y fuera. We got to get on the ground. 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 We got to get on the ground.